¡Suscríbete al canal! 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 Lo que pasa es que llevo el arco, el arco si me da pena perderlo Ah, espera tío, que hay una granja Alguien ha hecho una granja de mobs o algo así ¿Si? Tiene toda la pinta tío, ala ala las ratas Madre mía las ratas me matan unas ratas, me va a matar una rata Me va a matar una rata Me ha dejado a tres corazones Pues yo que tú no me alejaré mucho del portal entonces Porque como tengas que ir a buscar las cosas allí Buah No, me voy a meter en el portal del tío que tiene el techo aquí y ya está Vale, me he metido en el portal Me he metido en el portal ¡Hala! Que guapo Iba a meterme solo a comer Tiene un altar de estos, como el que tú tienes en tu sótano Pero tiene una, dos, tres, cuatro, cinco plantas de hartura Ah, ese es el máximo Si, pero está con runes, no está entero o si No lo sé Como tampoco lo he visto nunca Madre mía, pero si esto a mi no me cabe en un chum Como voy a meter yo esto No cabe No cabe No cabe, tengo que coger, hacerme un agujero en el suelo Escondido de la gente y hacerlo dentro del suelo Y dejar que nadie lo vea Si, porque esto supongo que si me lo podrán robar Si Y esto si será útil Si, por lo menos los bloques, los bloques de runas son difíciles de conseguir Que dispargate, pues muy mal, muy mal Tenían que darte anchura por lo menos para poder meter esto Es que lo mínimo que deberían dar de alguien es en cuatro chunks En cuatro chunks ya te cabe esta pedazo de burra, si claro que te cabe Madre mía Y se meten bajo tierra, osea Si, si Porque tu casa más el altar no te cabe en cuatro chunks eso tampoco No, ostras, este tiene un pedazo de horno del team que ha exagerado de grande Ah, ese es el siguiente horno que tengo que hacer yo Estoy incurrioseándole ciertamente un poco la casa a este hombre Pues ya sabes, hay algo que no está climeado A ver, yo no soy de robar Swiper no robe Por ejemplo, a ver, tiene esto aquí ¿Yo esto lo puedo romper? Ostras, espérate que no lo va a tener climeado Si, si lo tiene climeado Bueno, voy a volver a entrar al portal Y a ver si, si encuentro algo divertido Porque no creo que sea todo ya, no, algo habrá de diferente, no Por cierto, eh, busca en el jay Eh, vini Ostras, espérate, no, que estoy muerto He muerto Es lo que te ha matado a mi Es un gato gigante demoníaco Muy bien, pues he perdido un montón de cosas Ponla por ella Si, pero voy a volver loco ¿Que busque qué? Vale, ahora vuelvo Tíralo, tíralo Ala, me he muerto otra vez Se supone que mi tumba está aquí, pero no está Que divertido es esto Pues nada, renuncio a todas mis cosas Tres muertes consecutivas no quiero Ah, toma viento Ah, toma viento ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo? Pues he muerto tres veces consecutivas Con lo que he abandonado mis cosas y me estoy haciendo cosas nuevas Pero tienes el arco Si, el arco que le den por saco Ya me invocaré otra vez a... ¿Tienes la llave y la brújula que voy yo? Eh, pues la he tirado, sinceramente Pero estará por aquí Si, está por aquí Si, está por aquí Menos mal que no me has tirado la basura No, yo, mi basura es el río Yo no contamino Lo único que no sé cuál de ellas las llaves se la toma A matar Me las llevo todas Bueno, realmente la brújula te aparece... te estará apuntando a una de ellas A la tuya, te... A la última Ostras, la araña Ostras, la araña ¿Qué pasa? ¿Que le tienes miedo? Eh... No me es muy agradable, déjémoslo ahí Ya está Acabóse la araña Tiene aracnofobia Pues mira, tengo una llave, tengo una llave, tengo una llave... Están colando por los agujeros Tengo una calavera Qué divertido No sabía que se podían colar Vale Pues ya tengo 3 de clay Voy a hacer el primer logro De esta era Uy, no me está llevando tumba esta Diría alguna que me diga un sitio distinto, ¿no? No, ya te lo estoy diciendo, si es que a mí me ha llevado a un sitio distinto, no sé por lo que será Si ves que no la encuentras, pues nada, déjalo No, no está, a ver, la encuentro No era piedra y clay para hacer el primer progreso ¿Te puedes creer que me había acostumbrado tanto a la miércoles esta del mod Y estoy usando la mesa del mod en vez de usar la mesa de crafteo normal? Madre mía Pues yo alivio que sentí cuando ya pude usar la de crafteo normal y corriente Yo también, las cosas usas Vale, y entonces el logro dice que tengo que hacer una V o algo de eso Para hacer el logro de... Ah, con que crafte eso no te lo da el logro Sí, tengo que colocarlo también, vale Ya está Ah, sí, pero luego ya está Pero, ¿esto realmente para qué vale? Eh, yo creo que para nada Pone algo de transporte Sí, puede ir algo de transporte agua, pero... Bueno, da igual, yo tengo el logro, ¿vale? Tengo un logro, que es lo protante, como dices tú Porque me parece como si fuera un fantasma todavía Ah, dura un rato Ya, pero no el... Los inventarios... Eh, como saturados Con... La especie... Con... Que se ven feos, vamos Los inventarios La I No, no No me matéis otra vez, no me matéis otra vez No me matéis otra vez Cuidadito Corre, run, run, run Con las botas de slime me voy a ir saltando rapidísimo Sí Uy la araña, uy la araña, uy la araña, uy la araña Que matan Que cuatro corazones Otro logro Come, 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 come Ten cuidado anda Corre ¿Eso es con un bloque de madera normal o hay que hacerlo con un bloque especial? El long pipe es... No, es lo que quieras Cuatro es lo que quieras y un bloque de madera lo que quieras Ah, vale, vale, vale Me creía que era con algún bloque especial o algo No, no, no Vale, entonces esto es poner aquí las cuatro en la y un bloque de madera, está Vale, 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 vale ¿Y esto qué tengo que hacer? Usarlo, ¿no? Por lo que he entendido Lo pones en... sí Ah, vale Hecho ¿Y esto para qué vale? Esto es para cuando se llenan los... Cuando se llenan los barriles estos, lo pones y lo puedes vaciar en otro sitio Nunca lo he usado ciertamente ¿Los barriles estos? ¿Eso? Sí, esos ¿Y esto se lo puede poner encima? Eh... sí, deberías Lo pones... Ah... ¿Qué chupina flow? Bueno, pues ya aprenderé a usarlo porque supongo que hará falta para algo Yo no lo he usado y tengo todos los logros Qué bonito Por ejemplo, el logro este... Vale, tengo que colocar esto encima de un barril, ¿pones? Eh... sí La extensión encima de un barril tiene que ir Y hasta un barril de los normales, de madera Eh... no, 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 no De los de clay Tienes que hacer la extensión, que sea distinta Ah, vale Te hace con clay a los lados Vale, vale, vale Sí, creo que esto es el... Va a hacer lo más grande Pero esto valdrá para algo, quiero decir, ¿no? No creo que sea inútil Para algo servirá, seguramente, pero... Sí, pero no lo hemos necesitado nunca No Muy bien Esperamos, que es un almacén de líquidos Ese que, por ejemplo, a lo mejor la sangre la puedes acumular ahí dentro O algo de eso ¿Quién sabe? No sé, ya que tiene un uso y un... Aparte, si yo creo que uso cosas de esas hice yo una una vez, ¿no? No hay un logro que haz fabricar cosas de esas En la primera era ¿Fabricar el embudo? Ah, no A mí me da que lo fabrique para algo, pero a lo mejor lo fabrique y lo usé Vale, entonces ahora el logro has colocado una cosa de esta encima de la otra y ya está, ¿no? Sí ¿Cuál es el clay barrel? Y extensión, vale, el barrel es este, ¿no? Sí Coloca el... Barrel Joder ¿En serio? ¿Se me ha bogeado? ¿Al ponerte de encima? Me extrae la mano Ah, ya está, sí, sí Al... Al... Sí Pero como tengo... Antes funciona como los de madera con la lluvia o algo así Ah, con la lluvia y tú, vale ¿Quién sabe? Cazador de cabeza, vale Cazador o cazador, mejor dicho Vale, una espada Eh... Perni, por favor ¿Puede? ¿No das por saco ahora? Jejeje Ah, ya está Bueno, no es difícil de hacer Y ya tengo el logro El portal, ya digo, no te lo voy a hacer... No me voy a hacer por lo mismo porque no quiero que nadie pase de su base a la mía Vale, ahora tengo que hacer el... Revolviendo la olla Yo he mirado la recipia así un poco lo rápido ¿Ah, sí? No, ¿cómo es? Tú tienes el tinker ya, que lo deberías colocar ya, por aquí ¿El qué? Ah, pues sí Lo del porcelín del tinker Pero que sí, que no lo usa nunca, no... Te puedo explicar Venga Y que se las botas de que estás Vale, venga, pero... ¿Tienes mucha carne podrida? Alguna tengo Me da una rabia, espérate, voy a entrar un momento y voy a salir porque es que tengo el... Esto que se me ve raro y me da mucha rabia ¿El qué? Eh, se me ve como si estuviera muerto todavía, se me ve con sombra Se me ven los cuadros como si tuviera cristal gris encima ¿No? Ah, no, eso no... No es por eso, es... Cuando es que ves algo en el NEI te ponen los cuadros que no tienen el objeto que has escrito No, no, pero si es que me sale cuando me meto en los cofres, cuando me meto en el inventario ¿Por eso? ¿Tú haces? Si tienes algo escrito en el NEI, la barra de abajo Ah... Te ponen los... Eh... Los huecos que no tienen el objeto que buscas Básicamente sirve también para buscar cosas en los cofres y cosas de esas En tu inventario Vale, 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 sí, maldito sea yo Esta es la era de usar troncos de madera en vez de madera Vale, me ha dado un libro Fiat manual Eh... Ah, sí Introducción... Proseping... Rosus... Es de Xamanti, supongo Si Introducción, no sé qué, no sé qué Vanguard, no sé qué, no sé qué, no sé qué Vale, pues ya tengo un libro más que no voy a leer en la vida Necesitas poner uno más alto el cofres ¿Cómo? Si, pero es que si lo pongo uno más alto no puedo abrirlo Cierto Voy a... Bueno, puedo romper arriba y poner un slab o algo arriba Me da igual Si estoy en mi casa Ay... Ay, voy a borrarlo de abajo, me da un arrepiento Que no salga Ahí... Hay cofre Eh... Hopper Y luego ya estas cosas, sí Vale, hace falta hopper de esos de madera, ¿no? Sí, que se hace con un cofre normal y rodeado de... Tengo Tengo Ya no hace falta que sean de los primitivos, puedes hacerlo de los de ahora Tengo de eso Tengo un montón Vale, y debajo salen los hornos estos del tinker, ¿no? Eh... Sí, colocas... ¿Este que llevo la mano? Que va arriba, que va aquí, debajo del hopper ¿Ese? Sí, ahí Y esta cosa de aquí va debajo Este de abajo, ¿no? Sí Y debería ponerse a funcionar Tienes que ponerlo en la misma orientación Lo has puesto para acá, pues lo pones ahí ¡Ostras! Se han encendido Sí, pero no... Vale, y el de abajo, ¿qué es? Como para meterle el combustible Y el de arriba, para meterle en batería Eh... No, es todo para... Para lo mismo Ya, pero... Como lleva dos interfaces diferentes Lleva dos interfaces Si le tocas al de abajo, te sale la interfaz del fuego Si le tocas al de arriba, te salen las dos interfaces Vale, que en el de arriba puedes añadir también el fuego Sí, o sea, que básicamente el de abajo es una estupidez Vale, la interfaz de abajo no vale para nada Bueno, a ver... Supongo que al de abajo, si le apuntas con un hopper Le puedes meter a lo mejor directamente el... Eh... Lo que le metas par de... Supongo, sí, sí, sí A lo mejor por eso tiene dos interfaces Vale, ¿y entonces qué tengo que hacer? ¿Meter la carne de zombie? Eh... Si tienes que meter la carne de zombie y quemarla Pero espérate... Bueno, sí, 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 da igual Le metes más cosas Vale, dime Yo... Me dejo enseñar No, voy a cambiar la orientación, me da mucha rabia verlo así Vale Cambio No sé por qué se me ha colocado así Necesitas... Aquí Un... Porcelain casting table Una mesa de porcelano Vamos a hacerla Porcel... Porcelain... Ah, vale Porcelain casting table Que se hace con... Eh... Con un brick de estos que se hace con el polvo raro Madre de amor Unos pantalones pero con porcelana Sí, sí Pero la porcelana era un por saco a celda ¿De porcelana? No, pero yo lo que estaba haciendo ahora es la mesa ¿Qué mesa? La de porcelana Esta La que llevo en la mano Ah, sí, por eso las porcelana Ya te la pones donde quieras O aquí O aquí Mientras que esté al lado de los de abajo Ahí, perfecto Y era... Tienes tres de porcelana Te... Tengo dos de porcelana Necesito más, ¿verdad? Sí Porque en el caso es un grifo Grifo Tengo que ponérselo al horno arriba Apuntando para la mesa, ¿no? Eh... No sé de cuánto habla así ¿Has metido ya la carne podrida? Eh... He metido la que tenía Vale Dale a este grifo Dale al grifo ¿Al grifo? Ah, qué asco ¿Por qué tiene que ser tan asqueroso? Creo que no es suficiente, vale Pues entonces tienes que... Tienes que pasar más Sí, 120, 160 Falta todavía un poco Ya está haciéndose Sí, sí, está cocinándose Vale Ah, vale, sí Pero no se está cocinando Porque le falta, eh... Carbón ¿Quieres carbón? Maldito sea yo No, le he metido un tronco A ver ahora 160 de 160 Ya está Sangre cómoda El primero tienes ¿Qué le hacen falta? Eh... ¿Cuántos son? Eh... Siete más El bloque de carbón ¿Se puede meter? Espero que dure mucho tiempo Porque he metido un bloque de carbón Ay, mía, está enseñando su casa Ahora me da vergüenza la mía ¿Qué, qué? Que está enseñando su casa En el directo Ahora me da vergüenza la mía Es... Que he hecho hasta un palco de estos con enredaderas por ahí Que lo has hecho con el chisel Eh... pixel a pixel ¿En serio? Ajá Gente que se aburre No tiene nada mejor que hacer... Eh... ¿Y yo qué quería saber con el chisel? Simplemente le hice un marquito a la puerta En plan... Quitándole un... Un pixel a... A los bordes ¿Pero que puedes editar las texturas del juego? Eh... Con el chisel es... Espérate que... Saco el este Que lo tengo por aquí igual de la muerte Vale, ya tengo ocho de... De Reese's Dough ¿Ahora qué tengo que hacer con él? Eh... El Reese's Dough... Vale, ahora lo que tienes que hacer es... Con... Con... Espérate, lo miro un segundo Me estaría bien... Quedarme yo con que es lo que estoy haciendo Eh... Tienes que hacer... Eh... Tienes el Reese's Dough Ah... Tienes que volver a llenar... La bladder otra vez... Dos veces... Dos... A ver si me explico... Eh... Básicamente... La bladder llena de agua en medio... Y luego... Rodeada de Reese's Dough Ah... Vale... Si, lo estoy viendo... Tengo que hacer la bola de arroz, ¿no? Ajá... Vale... Tengo que hacer dos... Tienes que hacer dos de esas... Dos bolas de arroz... Vale... Que esto sería el enline... ¿Por qué te has quedado sin combustible aquí? Eh... Ahora meto algo... Bien... La última bola... ¿Ahora qué? Eh... Ya está... ¿Cuál es la recipe? Tienes que hacer... Poner cuatro bolas juntas... Y hacer dos bloques de... Vale... De sangre coagulada... Y debajo los dos bloques de arroz... Encima... De los dos... Mira... Hacer básicamente los dos bloques de sangre coagulada... Y luego hacer como unas botas con los... Las bolas de arroz encima... Vale... Si... Igual que... Igual que el mod de los bloques... Que bien... Tengo botas de enline... Que divertido... No sabes... Lo que... No, ya se lo sé... Si este mod... Si lo he jugado... Me gusta un montón... Esto de las botas de enline... Uiii... Uiii... Eh... No sé si te has dado cuenta... Pero aquí al lado de tu altar... Hay... Carne de zombi y hueso... ¿No querías carne de zombi? No... Vale... Bueno... Yo tengo carne de zombi... Bueno... Voy a cenar y vengo ahora... Vale... Me avisas... Y... Che... Te pego un toque por discorete... Y ya está... Y seguimos un rato más... Y ya está... Te mira... Pues sí, claro... Gracias.